Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Sanboy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estoy súper feliz porque como pudieron ver en el título, les voy a estar mostrando cómo yo hago mis diapositivas. Porque sé que muchas veces se nos dificulta o tenemos poco tiempo para hacerla y debemos de tratar que nuestros trabajos sean lo mejor posible. Lo primero que vamos a hacer es buscar SliceGo en Google o en su buscador. Entonces buscamos SliceGo, ¿por qué? Porque esto es una página que nos va a dar plantillas más interesantes o más elaboradas a las que tenemos normalmente en PowerPoint o en Google Slice, lo que ustedes usen. Es importante que recordemos que para hacer una exposición debemos ensayar. Yo sé que esto suena así súper, ay, qué aburrido, pero debemos ensayar porque esa es la manera de que las personas sepan el orden. Porque si no estamos coordinados y aparece cada quien se está parando alante de su computador a leer. Se supone que nos lo tenemos que aprender, pero también el grupo tiene que ser como unido. Y hablando de unido, otro punto muy importante es que una exposición no es empezar a decir definición y ahí por un tubo así a lo loco. No, debemos también tratar de que tenga como un hilo conductor. Otra cosa muy importante es que aunque a mí me toque este pedacito de la exposición y sea algo larguísimo, todos debemos de leerlo. Todos debemos de tener un conocimiento general y tener la información del otro. Por ejemplo, yo tengo la computadora, la debo de tener en la tablet o en el celular. Porque en dado caso de que el compañero falte, se le vaya el internet, se le vaya la lupa, hace cualquier cosa. Si el compañero tiene una parte súper importante, toda la parte es importante, pero ustedes me entienden. Si el compañero tiene una parte que es muy importante y se vuela, no va a tener sentido. Es muy probable que el profesor le diga, lean lo de precejito. Entonces ahí debemos de tener conocimiento general. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a cambiar las imágenes porque no tienen que ver con el tema. Ok, entonces ya yo tengo aquí mi trabajo listo. Ya yo puse los textos, o sea, como los títulos. También puse las imágenes. Entonces ahora viene algo muy importante y algo que a veces a uno se le olvida. Y son las transiciones y las animaciones. Esto es como todo el mundo sabe, una transición que soy para que mientras paso un slide tenga una forma, se haga un telón. Hay muchísimas formas. Espero que le hayan servido estos tips, que sus diapositivas puedan llegar, como quien dice, a otro nivel. Y que tratemos de que nuestros trabajos cada día sean de mejor calidad. Así que no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepa cuando suba un nuevo video. Sigan mis redes sociales que son estas. No olviden, no olviden, no olviden compartir este video con su amigo, su primo, su vecino, su tío. Con la persona que usted cree que este video es ideal para ellos. Además, no olviden también compartirlo con su capitán de grupo, con quien le toque hacer la diapositiva. Para que tratemos de que nuestros trabajos sean lo mejor posible. Y hasta el próximo video. ¡Chao!